Boca, loca, 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 loca Que nadie me diga na', así yo soy feliz Ando suelta y arrebatá' y no pensando en ti Que apague las luces de la disco debajo de la falda Yo me puse y estrojando arrebatá'o con tequila y sa' Estoy bien criminal como latina' Ya tú sabes lo que sigue, dime por qué te cohibes Te quito la timidez, repetimos otra vez pa' que nunca me olvides Botella hasta arriba, música bien loca Dame limón con tequila, pero con tu boca Boca, loca, boca, loca, boca, loca, 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 loca Esta es la música que suena cuando salgo con tu a mi perra Tengo cervecita y búscate dentro de la nevera Ya llegó la policía, pero vieron el show Y esto se fue hasta el otro día Vamos a disfrutar la vida, que lleguen las bandidas Yo no sé lo que tú quieres, pero yo quiero bebida ¡Bebida! Que nadie me diga na', así yo soy feliz Ando suelta y arrebatá, y no pensando en ti No, 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 no JoJo ¡Qué me roja ni loca! Boca, loca, 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 boca, loca, boca, loca, boca, loca life ¡Ja, ja, ja, ja! Paulita Suárez, para que la bailes Boca, 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 hay llora Boca, 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 boca